Y volvemos a San Isidro, volvemos a Casa Living y de la mano de A Todo Color Pinturería y aquí un agradecimiento a Fernando Pelosi, su gerente aquí en la ciudad de Santa Fe y a los titulares de A Todo Color Pinturería, un agradecimiento por habernos posibilitado estar con la gente de Colorin. Estuvimos en el stand que estaba en el recorrido exterior de Casa Living viendo los productos y las tendencias. ¿Cómo se sabe cuál es una tendencia? Hay dos caminos. Primero encuestan al público respecto de cuáles son los gustos del consumidor final, pero también después tenés la observación de lo que arquitectos y diseñadores han optado en cada una de las unidades. El público optó por paletas suaves con colores tenues y los profesionales optaron por colores plenos. Allí toda la gama de colores en Colorin de la mano de ATC. Bueno, ¿cuál es la alianza estratégica por la cual ustedes están exclusivos hoy aquí? Bueno, básicamente Colorin y Living hace 15 años tienen una alianza estratégica de co-branding, así que estamos trabajando en la primera edición de la exposición con mucha expectativa, ¿no? Con todo el evento. Y el compromiso de tener que responder a 18 estudios de diseño que te habrán exigido. Sí, tal cual. Los acompañamos desde el asesoramiento técnico, la pintura y obviamente toda la batería de productos y colores que ellos necesitaron para su decoración. Bueno, profesionales de arquitectura del diseño hoy vienen a recorrer esto y van viendo lo que es tendencia. ¿Qué es tendencia hoy? Para nosotros la tendencia son la selección de nuestros mejores colores. Tenemos más de 1.500 colores en nuestra paleta. Y de hecho este año la paleta de tendencias de Colorin fue colaborativa, se hizo con toda la comunidad digital. Seleccionaron y eligieron colores que se pueden ver en la página web. Bueno, ¿y esos colores que van por el lado de los pasteles o de los intensos? La selección principal fueron colores pasteles con todos los anaranjados y muy claritos. Pero bueno, siempre abiertos a la decisión de la gente. Hay colores oscuros también que están teniendo mucho protagonismo. La gente eligió los pasteles y el diseñador eligió potencia, porque recorremos y vemos potencia en esos tonos. Exacto, sí, hay un contraste muy lindo de colores entre materiales y colores que la verdad que le dan vida al proyecto de pintura y desarrollo de un hogar y de unos ambientes como se ve acá en el evento. Característico de la pintura de ustedes, ¿por qué elegirla? Premium, lavabilidad, poder curitivo, amplia variedad de colores, terminaciones, acabados, todo lo que necesitan para completar un proyecto.